Ella se va en su viaje, bailando con el coraje Mata la liga con su traje, la veo modo espionaje Y termino ese trago y me voy pa'l medio del party Le digo mami, vamos a quedarnos aquí Y prendí, no se pone tímida, escucha la música y se comienza a pegar Ah, tengo la necesidad porque ella es única y sola No la voy a dejar Pégate, pégate, pégate No, sola no te voy a dejar Pégate, pégate, pégate No, sé que puede ser un problema Pero me ciego cuando te pegas Lo disfrutas si lo veo en tu mirada Tienes toda mi atención que tú deseas Pa' la confianza que hay, tú tienes mucha ropa Si se acaba la botella pido otra Mujeres como tú he visto pocas Vacilándose la nota Y termino ese trago y me voy pa'l medio del party Le digo mami, vamos a quedarnos aquí Y prendí, no se pone tímida, escucha la música y se comienza a pegar Ah, tengo la necesidad porque ella es única y sola No la voy a dejar Pégate, pégate, pégate No, sola no te voy a dejar Pégate, pégate, pégate Yo sé que ya tú estás decidida Pa' que recordemos este día Tú dices que no quieres estar solita Y yo me muero por un beso de esa boquita Pues vamos a perdernos hasta mañana Vamos a hacer lo que nos dé la gana Caliente en sus redes, tienes su fama Despiertas deseos de tenerte en mi cama Y yo creo que te regreso mañana Vamos a hacer lo que nos dé la gana Caliente en sus redes, tienes su fama Despiertas deseos de tenerte en mi cama Y termino este trago y me voy pa'l medio del party Le digo mami, vamos a quedarnos aquí Y prendí, no se pone tímida, escucha la música y se comienza a pegar Ah, tengo la necesidad porque ella es única y sola Y no la voy a dejar Pégate, pégate, pégate No, sola no te voy a dejar Pégate, pégate, pégate No, 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 no Gracias por ver el video.